¡Sale pues! ¡Vámonos recio! ¡Híjole! Ya no te puedo acompañar como es que me van a mentar la madre en 10 minutos y si tengo que llegar mundial porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo baleamos en la esquina La cuchillada Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una próstata? No, yo me prostituyo ¡Me siento muy orgulloso de eso! Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio Entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano te lo demostraremos por contradicción ¿Cómo están? Todo bien madreado, todo bien madreado Tú ya un poquito mejor, menos peor Ah, mejor, mejor, pero es que eso de la congestión Es bien fea No, y se tarda así unos días en... Pero pues ya, digo ¿Qué estás? ¿Hoy no estás tomando cerveza? ¿Un tecito? ¿Está? Estoy tomando agua Un té de dea Para la garganta Un cafecito Para la garganta es recomendable el té de ramo blanco Es para la congestión El mexicano malito El alba es muy juguetón Mus juguetón activado Mus juguetón No, pero bien, bien, nomás ¿Qué mes es este? ¿Qué mes es este? Que por cierto, hoy es el día del amor y la amistad Ah, mire, para que hoy vaya a disfrutar A tomarse su té Se van a concebir todos los morritos que van a nacer en noviembre Todos los muchachos que se conceban hoy Probablemente sean buenos en matemáticas, podría ser, ¿no? Nosotros no celebramos porque nuestra religión no nos lo permite, pero No creemos en eso Pero bueno, todos los... Les deseamos a todos nuestros escuchas Que pues se la pasen bien Con sus Medidas Sus respectivas medidas Sanitarias Cubrebocas, por favor Cubre También Cubre colchones Y digo, sí Pues que se la pasen bien Sí, pásensela Y juguetón, ¿no? Sí Mientras están Pásensela de pelos Por donde quieras Oye, pero Mientras se la pasen de pelos Ponga por contradicción podcast, ¿no? No ¿Qué tal si aprender algo al mismo tiempo? Vale, como el meme de este American Psycho, ¿no? Ah, sí Exacto Por conexión podcast, ¿no? Exacto, exacto ¿Sí sabes cuál? No, la verdad ¿No has visto la película de American Psycho? No El meme, sí, güey No, güey, ¿cuál? El que está con una chava ahí Que volta a ver y Ve así un espejo Una tele Y ya las hace así como de Va por ti No, güey No, no lo has visto No me tienen que dar la recomendación al rato En el show notes Lo pagan, es cierto Hoy voy a ver esa película Solo, pero La voy a ver Sí, no es amor, güey Pero, pues Por lo menos la voy a convertir en Netflix, ¿sigues ahí? Que por cierto El Patreon de hoy Sí Queremos agradecer A todos los que están Si están en YouTube Ya saben Denle like Comenten Suscríbanse Suscríbanse Compartan Activen la campanita Y si están en Spotify Pues gracias por escucharnos En cualquier otra plataforma de audio Y el Patreon de esta semana Es gracias a Fausto El capítulo Y las chelas O los tés y el agua De esta semana Es gracias a Fausto Los paracetamoles Los paracetamoles de mí Que son gracias a Fausto Este Y Este Si ustedes quieren formar parte De la comunidad de Patreons Exclusiva Están los links En la descripción De todos nuestros Este Nuestras redes, ¿no? Creo Si a usted le gusta donar dinero A través de Facebook Vaya ahí Puede donar estrellas Ahí puede darnos Puede dar la Cris Por la estrella Digo, la estrella Veinticin estrellas Son veinte pesos, ¿no? Barato Accesible Como la carne de gato Menos de un dólar Menos de un dólar Exactamente Y Bueno Pues comencemos con Pues ahora sí Con el principio, ¿no? Debo decir que este es uno de esos capítulos Que ya tiene mucho tiempo Que he querido escribir Eh, pero pues por una cosa u otra No, no, no he podido, ¿no? Si alguien recuerda bien Fue en el capítulo siete Escrito por Lalo Hace unos casi ochenta capítulos Hace casi en tiempo Un año y medio No, ya cada año y medio Año y medio, sí Tal vez más Hace dos años, ¿no? Eh, que es, bueno, que escribí el álbum El capítulo siete Que se llama Las matemáticas que derrotaron a Hitler ¿No? Y allí platicamos De la historia de Alan Turing Es correcto Eh, que con sus estudios Su genialidad Y sus ideas Logró vencer el cifrado De la máquina enigma Con la bomba Exactamente Con la bomba Con la bomba ¿No? Voy a hablar hoy también De eso también Vamos a derrotar a Hitler Estaba Hitler en su búnker Y llegó una bomba Y lo mató Bomba Es que, sí, no Sí Sí El día de hoy Y lo mató, así ganó Así ganó Alan Turing Pero pues claramente, ¿no? O sea, Alan Turing No hizo todo ¿No? O sea Fue un engrane de todo Sí, fue un tornillito Fue una tuerta, ¿no? Fue el mejor frente de batalla No, bueno El día de hoy Bueno, o sea Pero hablando sobre todo De este lugar, ¿no? Sí O sea, de la gente que estuvo Involucrada en Berkeley Park ¿Eres no me equivoco? El día de hoy Quiero contarles De aquellas voces Que no son protagonistas Y que también tuvieron Un impacto Muy importante Para terminar La segunda guerra mundial El día de hoy Les voy a platicar De Bletchley Park Ah Bletchley Park Es un lugar ¿Qué es lo que decía? ¿Dónde? Entonces déjenme decirle ¿Dónde es Bletchley Park Y qué chingados es? Bletchley Park Fue el nombre De una instalación militar Localizada En Buckinghamshire Inglaterra En la que se realizaron Los trabajos De descifrado De códigos alemanes Durante la segunda guerra mundial Bletchley Park Es una mansión Literal ¿No? O sea es así Un lugar De ricos De aristocan Como el de Michael Jackson ¿No? Sí La parte de los niños Pero sí Como el de Como el de los duques ¿No? El de De Wins Winsor O algo así Bueno no sé Cómo sea Un palacio Una mansión No es una mansión Era una mansión Tenía tres recámaras Dos baños La mansión fue construida Por Sir Herbert Leon Pero durante la segunda guerra mundial Se estableció allí La escuela gubernamental De código y cifrado Que tenía como objetivo Como ya dije Descifrar las comunicaciones secretas De las potencias del eje Y principalmente Están enfocados En romper Los cifrados Enigma y Lorenz ¿No? Que eran los que tenían Los alemanes ¿No? Primero Lorenz Después Hicieron la máquina Enigma Que es una máquina mecánica De cifrado Y hicieron el Lo que llamamos La máquina Bueno el cifrado Enigma Pero hubo muchos cifrados Enigma Porque tenían distintas configuraciones Distintos tipos de máquinas ¿No? No se podía así Todos los De hecho ni siquiera Se logró romper O sea se logró romper La O sea El cifrado Enigma Uno Pero había otros modelos Distintos Y no todas las Comunicaciones se pudieron Como Como nos aparece en la película O cambiaban de codificación Simplemente Como que cambiaron Un engrane Y ya le daban la madre ¿No? A su descifrado Los orígenes de esta mansión Pueden fecharse Desde los años Hasta los años 1086 Cuando era parte De la mansión de Eton Tras la muerte De su último Propietario Herbert Eton En 1926 En la posesión De este lugar Pasó a manos De su viuda Fanny Leon Que murió en 1937 Y en el verano De 1938 El almirante Sir Hugh Sinclair Quien era jefe Del servicio secreto De Inglaterra O mejor conocido Como el MI6 ¿No? Era Básicamente Era el James Bond De aquellos tiempos Compró la mansión Y 58 acres De terreno Que son como 23 hectáreas Si hubieran sido 100 Ya te preocupas ¿No? Porque sale a Winnie Pooh Mil y sangre ¿No? Si fuera un bosque De cien acres Ya Por un total De 6 mil libras Barato ¿No? Yo cuando lo leí Se me hizo barato Pero Estaba Estaba buscando yo Como estos convertidores De inflación No encontré Pero hay algún Hay alguna nota ¿Lo empecé a programar? En Wikipedia Que decía que Este Eso equivale 80 mil libras De hoy Aún así 80 mil libras Se me hace Barato para una mansión Y para Esa cantidad de terreno En ese lugar Y bueno Allí estableció La escuela gubernamental De código y cifrado Miguel Expertos Vienes Acesor Acesor Aparte el suelo De ahí Tiene acceso Hacia de ruedas ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu crédito? Y además Esto lo hizo Con su propio dinero Ya que el gobierno Británico Dijo que no tenía Presupuesto Para comprarlo Y bueno La elección De Bletchley Park ¿No? Tampoco fue al azar La elección De Bletchley Park Como cuarteles generales De inteligencia Durante la guerra Se debió A su ubicación estratégica Pues Bletchley Park Se encuentra En medio de Oxford y Cambridge Que es de donde Sacarían a los matemáticos Que participarían En la escuela de cifrado Además de que Las líneas de tren La conectan fácilmente Con Londres Birmingham Manchester Glasgow Y Liverpool O sea estaba Sí un buen punto Está en un excelente punto De hecho Dice Bueno yo estaba leyendo Y la estación de tren De De Buckinghamshire Que es donde está Bletchley Park Está como a 50 metros De De Bletchley Park De hecho En la Durante la guerra Bletchley Park Nunca fue atacada Excepto una vez Y no atacaron Bletchley Park Si no atacaron La estación de tren No fue un daño Colateral Fue un daño Colateral Pero estaba muy cerquita Entonces les tocó Porque nadie nunca supo Que Bletchley Park Era Pues estaba lleno De top secret ¿No? Eh... ¿Dónde iba? Ah sí Además porque era La fachada perfecta Bletchley Park Pues funcionaba Bajo la tapadera De la casa de tiro Del capitán Ridley Entonces decían Ah vamos a la casa de tiro Del capitán Ridley Y entonces pensaban Que iba a una casa De veraneo A... Este... Sí A casar A casar Porque ahí en esos bosques ¿No? Se hacía la casa de zorro Entonces Pues sí Todo fue con alto secretismo Desde el principio Ok Se iban a tirar ahí Ya También Desde el principio Se tuvo claro Que el personal De Bletchley Park No debería ser Solamente militar Desde el principio Dijeron Aquí no debe haber Solo militares Es por eso Que se comenzó A pensar En contratar Hombres del tipo Profesor Así es Textualmente Aparece allí ¿No? De Eh... Man Mankind Professor O sea Profesores Por ello Fueron a reclutar A las universidades Así como también Mujeres de confianza Que ocuparon Cargos administrativos Y de oficina Ok Entre las técnicas De reclutamiento Destaca La que en 1941 Se llevó a cabo Se le pidió Al diario De Daily Telegraph Que organizara Un concurso De crucigramas De donde se acercaron Discretamente A varios participantes Del concurso Para trabajar En la iniciativa Vengadores ¿No? Literal a los buenos Del concurso Dijeron Oye Te invitamos A la iniciativa Vengadores ¿No? O en palabras Más inglesas ¿No? Para un tipo Particular de trabajo Como contribución Al esfuerzo De la guerra Pero no les decían Que Y si ellos Aceptaban Bueno ahorita Vamos a ver Que pasa Si ellos Aceptaron Así la oficina De guerra Británica Contrató A los mejores Solucionadores De puzzles Ya que estos Tenían fuertes Habilidades En pensamiento Lateral Que era lo que Se necesitaba Para romper Los códigos No pensar así Tan recto Sino tener Como muchas Este Posibilidades De pensamiento Para pensar De otras maneras Sin embargo Cuando los Los cifrados Se hicieron Más sofisticados Y se utilizaron Máquinas Electromecánicas Para cifrar La comunicación De guerra Como enigma Se hizo patente Que necesitaban Entre sus filas A matemáticos Profesionales De las personas Que estuvieron Contratadas Para descifrar Las comunicaciones Destacan De Oxford El matemático Y entomólogo Peter Twin O sea Una de las cosas Que quiero Aquí O sea Poner atención Es que Contrataron matemáticos Pero todos estos Matemáticos No solamente Se dedican A las matemáticas O sea Aún así Eran matemáticos Tenían Otra vez Como decía Arriba Fuertes habilidades Pensamiento lateral Este vato Era matemático Usted Si ustedes Lo googlean O sea Igual Algún día Hacemos un capítulo De De este Peter Twin Porque En las matemáticas Hizo Grandes Contribuciones Pero Era entomólogo O sea Se dedicaba A los insectos El güey O sea Tenía así Sus cuadritos De mariposas Y escarabajos Así bien chido Alan Turing Era corredor De maratones O sea De hecho Alan Turing Casi casi Va a competir A las olimpiadas Sí Se la atravesar Unos pedillos Unos pedillos Dice ¿Qué pasó? Me hormonaron Pobre Alan Turing Alan Turing Gordon Belkman John Jeffries Que Se ubican No sé si Una vez han escuchado De una distribución La de Jeff No No es la distribución En estadística Valleciana Se habla de La prior Una distribución inicial La de Jeffries Es este güey Grande La estadística Valleciana Así como Los campeones De ajedrez Favorita del Miguel La estadística Valleciana Así como Los campeones De ajedrez Hugh Alexander Y Stuart Miller Harry El historiador Francis Harry Hinsley Y Algunos lingüistas Profesores de alemán O sea Era literal Muy ecléctico Todo este show De hecho Si lo Un poquito Si lo mencionamos En el de Turing Ya 80 capítulos Casi Si mencionamos un poquito Que había Aparte de matemáticos Un chingo de ramas Así es Así es Este eclecticismo Y diversidad En las profesiones Contribuyó Precisamente Al éxito De Bleschley Park Donde se quedó El apodo de Bueno Se acuerdan Que les dije Que era La La escuela Gubernamental De código y cifrado Y entonces Sus cifras son Government Bueno En inglés es Government Code And Cypher School Ok Que sus cifras eran GCCS Entonces ellos le pusieron Como Golf And Golf Bueno Sociedad del Golf Queso y ajedrez ¿No? Golf Cheese And Chess Society ¿No? Porque justamente A todos O sea no eran militares Todos les gustaba Pues el ajedrez Les gustaba Tenían otras aficiones Completamente distintas ¿No? En una ocasión Winston Churchill Visitó Bleschley Park Para levantar La moral De las fuerzas Y le sorprendió Ver a tantos Civiles Y gente Ajena A las fuerzas armadas Se dice que Winston Churchill Comentó a Denison O Menzies Que eran los jefes Los directores De Bleschley Park Dice Te dije que no dejaras Piedras sin remover Para conseguir personal Pero no tenía idea De que me habías tomado Tan literalmente Porque el hijo Necesito que Haya personal Pero no te mames Y entonces dijo Sí güey Pero no civiles ¿No? Seis semanas más tarde Al no haber conseguido Suficiente O sea Suficientes personas Que mecanografiaran ¿No? Y personas Y no Y bueno Y no haber conseguido Personas calificadas Para las tareas Alan Turing Bellman Alexander Y Milner Barry Escribían directamente A Churchill Diciéndole Güey Mira Esto es lo que Estamos haciendo Güey Es que eso Aparece en la Retratada en la Película esta Del código enigma Y la respuesta Fue Que O sea Es este Es un Como uno de esos Memorandums Famosos de Winston Churchill Que se llama Action This Day Dice Acción este día Asegúrese de que tengan Todo lo que Todo lo que quieran En extrema prioridad E infórmeme de esto De que todo esto Se ha hecho ¿No? Así Winston Churchill Les dio Carta blanca Entonces Cuando un Cuando se acercaban A una persona Y le decían Oye ¿Quieres unirte A los Vengadores? Te vamos a llevar A Blazclip Exactamente Pasaban por un Entrenamiento Inicial En la escuela De inteligencia Especial ¿No? Conocida localmente Como The Spy School ¿No? Como la escuela De spies En otro lugar Pasaban un tiempo Entrenándose Porque Aunque no eran militares Llevaban una vida De militar Porque no Este Pues porque estaban Bajo las reglas De los militares Trabajan muchos Militares También ¿No? Los candidatos Entraron a trabajar A Blazclip Y trabajaban Durante seis días A la semana Rotando entre tres turnos De cuatro de la tarde A la medianoche De la medianoche A las ocho de la mañana El turno que nadie quería Y de las ocho de la mañana A las cuatro de la tarde Con media hora de comida En cada turno Cada tres semanas Un trabajador salía A las ocho de la mañana Y regresaba a trabajar Con lo O sea Cada tres semanas Un trabajador salía A las ocho de la mañana Y regresaba a trabajar A las cuatro de la tarde Con lo que una vez Cada tres semanas Trabajaba dieciséis horas En ese día Casi como tu trabajo Lalo Casi ahí se va a venir Sí O sea Lalo Lalo realmente Trabajaba en Bletchley Park Pero Charro Ajá En Rancho Park Charro Park Charro Park Taco Park Que te escuche tu jefe Que le dice Charro Park En Taco Park ¿Qué podría hacer otra vez? Que fue Charro Taco Taco Park Taco Park Taco Park El horario regular Afectó la salud Y la vida social De los trabajadores Así como las rutinas De viviendas cercanas Que se alojaban Donde se alojaba La mayor parte del personal Porque no vivía la gente No vivía en Bletchley Park A fuerza Si uno podías irte No podías irte Así a Oxford O Cambridge Y regresar No se podía El trabajo era tedioso Y exigía una intensa concentración El personal Y por eso es que El personal Obtenía una semana de licencia Cuatro veces al año Porque era Pues aparte que estás en guerra Aparte que estás Bajo mucha presión Porque es un trabajo De inteligencia Y porque molen personas Todos los días Sí bueno Tú no O sea pero por tú Bueno ellos decían Por su culpa O sea esas cosas Las retrata bien La película de Código Enigma Pero se sabe que Algunas trabajadoras Colapsaron Y requirieron Un descanso prolongado ¿No? O sea cada tres meses Te ibas Una semana Cada tres meses Te ibas una semana ¿No? Y además Con la condición De que no le podías Decir a nadie Charro Par Charro Estás escribiéndolo bien En enero de 1945 En el apogeo De los juegos de espionaje ¿No? Así cuando era Sí cuando estaba Toda la Todo güey así La KGB Y todo Todo Unas diez mil personas Trabajaban en Bletchley Park Ay güey Eran un chingo De los cuales Aproximadamente Setenta y cinco por ciento De ellos Eran mujeres Y justo O sea ahora quiero llegar Al meollo De la De la situación O sea yo quería hablar De Bletchley Park Por hablar de las mujeres De Bletchley Park No por los otros güeyes Que todos ya conocemos ¿No? Muchas de las De todas estas mujeres Procedían de entornos De clase media Y tenían títulos En áreas de matemáticas Física e ingeniería Se les dio la oportunidad De trabajar allí Por falta de hombres Ya que muchos de estos Habían sido enviados A la guerra Las tareas Entre las tareas De que realizaron Las mujeres Realizaron cálculos Y codificación O decodificación Y por lo tanto Formaron parte integral De los procesos informáticos Y de desencriptación O sea Fue en el corazón ¿No? O sea Conocemos a Alan Turing O sea por eso yo les decía No Alan Turing Es una pieza Pero Estás diciendo Que tres cuartos De las personas Decifraron enigma No Alan Turing No su cerebro ¿No? O sea Sí fue importante Pero no fue El único El único Las mujeres Fueron traídas Por primera vez A Bletchley Después de haber sido Abordadas en las universidades O debido a conexiones Familiares de confianza ¿No? Y en primer lugar Trajeron a gente De clase alta Porque entonces El general Conocía a fulanito Y sabía que su hija Estudia física Oye no quieres que Tu hija Traje con nosotros Y que entonces así Las debutantes Fueron especialmente apreciadas Ya que se les Se las consideraba Las más confiables Debido a sus antecedentes De clase alta De hecho Aunque no hay mucha Información O sea Yo me puse a buscar No hay muchas fotos De Bletchley Park No hay muchos Testimonios De esos años Pero por ejemplo Se sabe Que entre los hombres Había espías Este de la KGB Ahí este Infiltrados Pero no entre las mujeres River Los rusos No iban a confiar No iban a mandar Una mujer de espía No Van a ver ahorita Los comentarios Que decían A finales de 1944 Seis de cada diez mujeres Que trabajaban En Bletchley Park Estaban sirviendo En las fuerzas armadas Británicas Muchas de estas mujeres Estaban más interesadas En trabajar en aviones Y barcos Y nunca esperaron Desde el siglo XX Desde el siglo XX ¿No? Porque todavía estaban Acá en su Este Sí pues incluso Las mujeres consiguen Si no mal recuerdo En Reino Unido Consiguen el derecho Al voto Justamente después De la guerra Con las sufragistas ¿No? Consiguen después De la guerra Y es básicamente Porque apoyaron Durante la guerra Entonces exigían Ese derecho Si no mal recuerdo Entonces muchas de estas O sea Dudaban de la capacidad Para que las mujeres Podían operar Las máquinas bomba Que la máquina bomba Es la que aparece En que arma Turing ¿No? Y las computadoras Colossus Que también son Unas de esas Que arma Turing Por ahí No las diseño En una sección Que emplea En una sección Que empleaba mujeres Incluidas gradas universitarias El jefe Hombre ¿No? Que raro Opinó que A las mujeres No les gustaría Hacer ningún trabajo Intelectual No, no Él opinó por todas Sí, no Yo he hablado Con varias Yo ya hablé Con todas Yo ya chequé Las propuestas Déjame tu propuesta Y yo la checo Y no podemos hablar De las más De 7500 mujeres Que trabajaron En Bletchley Park ¿No? O sea Trabajaron un montón Pero quiero terminar El capítulo Rindiendo un homenaje Al menos A una de ellas ¿No? Que sin duda La historia No sería la misma Sin su trabajo Bueno De hecho Escribí el capítulo O sea El capítulo Hay más de ellas Ah Ok Pero Las otras De las que voy a hablar Va a ser un Especial Para nuestros Patreons Ok Ah Mira ¿Cuántas ¿Cuántas preparaste? Digo para que los Patreons digan Cinco Preparé cinco Y voy a hablar Ahorita de una Y cuatro Para los Patreons Bueno Ahí va O sea Y entre otras cosas Bueno O sea Y aquí les cuento Las dificultades Es que Ahorita Bueno Que termine el capítulo Van a ver que No hay información O sea Esta información Sale En los Dos miles O sea No sé Hay muchas De las gentes Que vamos a hablar Que después de Blasely Park Fueron Se casaron Fueron nietas No sé Que de repente Cuando ya eran Abuelitas de setenta años Llega Oiga Usted trabajó en Blasely Park ¿No? Sí Ah sí Sí trabajé Es que le queremos Hacer un homenaje Porque ahorita Ya se Ya se puede O sea Los informes ¿No? Ya Ya Y entonces Todos se quedan así Como Como que mi abuelita Era espía ¿No? O sea ¿Cómo que se trabaja? Sí O sea Entonces No podemos hablar De muchas Porque no sabemos La vida de muchas Porque no sabemos Quienes fueron O sea Literal Como se acabaron Su servicio Gracias Cuídense Nos vemos No hablen con nadie Por favor Esto es ultra secreto ¿No? No mames Sí Sí Y una Bueno La que les quiero hablar Se llama Mavis Beatty Que nació en 1921 Y estudió alemán En el University College En Londres Ok Al principio Su trabajo Consistió en revisar Columnas de The Times Para encontrar Posibles mensajes cifrados De espías alemanes En el periódico Ah pues Es lo que decían Que metían acá Ajá Exactamente Todos De James Bond Sí Eran James Bond Estamos hablando De James Bond Exacto De los agentes 007 Una guerra Buscar dónde Ya te dan más o menos Los medios Pero más bien Descifrar dónde estaban Los chismes Y todos Destaca Entre sus notables Contribuciones De Mavis Beatty La intercepción Y decodificación De mensajes Que ayudaron a ganar La batalla De Cabo Matapán La batalla La batalla de Cabo Matapán Fue una batalla Entre la flota Inglesa Y la flota Italiana En Cabo Matapán Este Por Italia Pues En el Mediterráneo Y lo que dice Y lo que dice Es que O sea La historia cuenta Que interceptaron El mensaje Y se lo dieron A ella No bueno Se lo dieron A muchos Ella lo descifró Y dijo Dijeron Mañana van a estar Estas unidades No sé qué No sé cuál No sé cuál Y entonces La inteligencia Bueno pues Los servicios de inteligencia Le mandó el mensaje A la flota Inglesa La flota inglesa Hizo como que Se fue de fiesta Ese día A los bares Y todo eso Y Mientras estaban Haciendo de fiesta No porque Por si había espías Así en la mera fiesta Se Se fueron Se fueron a los barcos Y avanzaron Sin querer supiera Y entonces Al otro día Que llegaron los Alemanos A los italianos Se los chingaron Los Los británicos Y eso fue gracias A Mavis Es una de las primeras Batallas que se gana Gracias al trabajo De Bledgley Park Y después Acabo Matar Bondigas Mata Espagueti Matalini Matalini Matamuertos Según de Daily Telegraph Mavis Beatty Se familiarizó Tanto con los estilos De los operadores Enemigos O sea Con los estilos De escritura De los operadores Enemigos Indiduales Que pudo determinar Que dos de ellos Tenían una novia Llamada Rosa O sea Eso ya si suena De chismecito Si es chismecito Y esta idea Le permite desarrollar Una técnica Exitosa De descifrado Esto Lo relatan En la película También Lo mencionan Un poquito En la peli Si habla De uno Que ya tiene harta Con su novio Que siempre habla De su novio De su novia Exactamente En diciembre De 1941 Están en un bar Platicando Están en un bar Platicando Y le dice Algo así como Es que hay Estos dos vatos Tienen una novia Que se llama Rosa Algo así Se cartean Bueno Se escriben Y tiene una novia Que se llama Rosa Entonces Bueno ahí Le achacan la idea A Alan Turing Porque dice Se llama Rosa Y que repite Y entonces En ese momento Se va corriendo Dice Que es lo primero Que ven ustedes Cuando O lo primero Que Que revisan Y entonces Así como Parte del tiempo Buenos días O algo así Y entonces Gracias a eso Se rompe el código En la película Porque recurren Siempre a las palabras A las mismas palabras Pero eso Fue de Mavis Beatty Ok De hecho Lo que les voy a decir Es que en diciembre De 1941 Rompió el cifrado De un mensaje Entre Belgrado Y Berlín Que permitió El equipo De Dillinox Que Dillinox Era otro de los jefes Ahí Resolver el cableado De la Aver Enigma O sea Gracias a esto Pudieron romper Lo que les decía No Romper el cifrado De una de las máquinas Enigma En este caso La Aver Enigma Este Que antes se pensaba Que era irrompible Entonces si es cierto Alan Turing Porque también O sea Eso también No hay que decirlo Hay que decirlo También Muchos Dicen Y si es verdad Que Alan Turing Era el corazón De Blesley Park Y si es cierto Pero no Alan Turing Desifró todo O sea Claro No estaban Diez mil Alan Turing Trabajando Pues él era parte De No y que muchas De las ideas Que le dieron Obviamente Ayudaron A No o sea A descifrar Todo lo que Pudo Como dices Una conversación Lo de la película No sabemos si es verdad No Seguramente si Y eso es donde Ayudó a Ajá O sea Hay muchos Detalles en las películas Que nos O sea Que lo toman De cosas reales Pero no No es como No se dio No le dan la autoría Adecuada A las personas Porque además Implicaría meter Personajes Y aquí la idea Y aquí la idea Es hacerlo Que Alan Turing Sea El protagonista Y que se venda Que sea una película Digna de Jajaja Debido a la ley De los 30 años Todos los archivos Clasificados En Inglaterra No pueden abrirse En un lapso menor A 30 años Obviamente Por eso es que Durante muchos años No se reconoció Y no se conoce Completamente La labor De estas mujeres Fue hasta 1974 Que se publica Un texto Que se llama The Ultra Secret Un archivo Que contenía Mucha de la información De Bletchley Park Y hasta 2009 Lo que decía Hasta los 2000 Se le condecoraron Adecuadamente A las mujeres Que no estaban vivas Literal wey O sea Hasta eso Vamos a ser de su lugar O sea No si 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 Pero es literal Así La historia Dice así O sea Fueron y le tocan Las personas A ver Busca a esta persona Tiene Tendría que tener 89 años Va y le tocan Y dice Oiga señora Es que usted fue espía En no sé qué Ah si es cierto Y te digo O sea No sabía nadie La familia Nadie sabía Y hasta ese momento Hasta el 2009 Y obviamente Muchos ya fallecieron Y obviamente O sea No se conoce mucho Si Por eso Vamos a hablar De las otras personas En este especial Para Patreon Que va a ser chiquito Porque van a ver Que tampoco hay mucha información ¿No? Las mujeres A menudo ¿No? En Bletchley Park Ni siquiera sabían Los nombres De las máquinas En las que habían Trabajado Hasta que leían libros En la cultura pop Entre las más recientes La más famosa The Imitation Game ¿No? El código enigma Ajá De las que se llama Dura como seis capítulos ¿No? Entonces Con Trabajado O sea Pero se me hace padre Bueno les dije Bueno les dije Pero la forma La forma en que en Bletchley Park Decían en qué En qué lugar Trabajabas ¿No? Ajá Se llamaba que tú Trabajas en distintas cabañas Hub one Hub two Hub three Hub six ¿No? Eso era como el código Para que no dijera Entonces trabajas en tal lugar O sea Trabajan en distintas cabañas De hecho voy a poner En los show notes Fotos de esas cabañas ¿No? Ok Hay una serie que se llama La cabaña treinta y tres Que narra La vida de las mujeres En Bletchley Park Que es una serie Este De radio Ok A ver si alguien Si alguien la puede encontrar Por ahí Que se llama Hub three Que también es una serie Pero Hecha por la BBC Si alguien Algún hacker La puede encontrar por ahí No las pasa por favor Porque ha de estar muy interesante Yo no la puedo encontrar Spotify ¿No es eso? No es Y además es como de los setentas O Hay que buscarla bien O ochentas No sé No sé ahí por Por el WhatsApp azul También sabemos ¿No? Por algo así Por ahí Del YouTube Verde El YouTube Morado El YouTube Naranja No sé uno de esos También sabemos Que una de nuestras espías Favoritas Trabajó en Bletchley Park Antes de ser Una de las fundadoras De S.H.I.E.L.D. Ah Así está Black Widow No No Fundadora de S.H.I.E.L.D. Fundadora de S.H.I.E.L.D. María Gil No, no, no No Todavía 60 años antes Peggy Carter Peggy Carter Peggy Carter Trabajó en Su historia Es que trabajó Antes de entrar Aquí a esto de S.H.I.E.L.D. Trabajó en Bletchley Park Y después la cortaron ¿Tú ubicas quién es? No La novia del Capitán de América La primera novia Ah sí Tampoco La La que se casa con Kermit Nah Peggy Y la última referencia La novia de René Ah sí Justo Justo ya trabajó En Bletchley Park Te dan marionetas ahí Y la última referencia Que esta está dedicada A nuestro productor Es un audio Que se llama El audio Criss Cross De Doctor Who De Big Finish Productions Lanzado en septiembre de 2015 Donde presenta El sexto doctor Trabajando en cubierta En Bletchley Park Para decodificar Una serie de extrañas señales Alienígenas Que han obstaculizado Su tardis ¿No? El audio También presenta Su primer encuentro Con un nuevo compañero Que se llama Constanza Clark Que no sé si Signifique algo para él Pero para mí no Pero para mí mira Es un hombre Dice Y bueno Pues este fue el capítulo De Bletchley Park Muy chino Pero está bien interesante ¿No? Como dices que Dices que está bien cagado Que hasta que Ya decidieron Darle su lugar A cada persona Ya es cuando La familia se entera ¿No? De Mi abuelita era espía Ah sí Es que era Labor de espionaje No digas Bletchley Park Frente a tu abuela Bletchley Park Recuerdos de Vietnam Así Papá No mamá No Como en coco ¿Te viste coco? A mocha Para la vida Mocha Papá Que le canta ¿Sabes qué son esas mamadas De cantarle a la vida Un chica chetado Levántese Aparte la señora Aparte la señora Ya Mamá Me acordé de la imagen De Katie Wey A ver Están Llevántese a la ver No pero está bien interesante Y darle su lugar ¿No? Como siempre Todas las Tarde Pero igual Era por la Confidencialidad Exacto Hay un montón de cosas Que no se saben ¿No? Sí Ahorita Bletchley Park Es un museo Dedicado a Ahí puedes ver La máquina Colossus Las bombas Estas máquinas Bomba Las bombas Y bueno Y toda la inteligencia De la segunda guerra mundial Y ahí me acuerdo Que Que como Entre trabajados Tampoco podían decir Donde estaban trabajando No 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 Ajá Sí No todo era Un secretismo absoluto Que hasta Que la historia No es una Que fue Si hizo guía Del museo En el que se convirtió Bletchley Park Que conocía A un trabajador También que dijo Éramos compañeros ¿No? O sea Como que No o sea Tú me mandabas Mensajes Y yo los codificaba Pero Trabajaban a dos Dos cuartos Casi casi Y nunca se conocían Entre ellos Sí es que trabajaba Muchísima gente O sea Trabajaba 24-7 Bletchley Park Dice que trabajaban 10 mil personas ¿No? Sí 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 En tres turnos Ajá Sí Pues ahí está Nada que ver con la película Hay mucho potencial En tu trabajo Estás diciendo que La película Charro Park Charro Park Porque en la película Solo aparecen trabajando Siete personas Y esas son las que destruyen Enigma Ya aparecen más Como hecho Y la de Susana Chitalan Turing ¿No? No pues La neta Muy buen capítulo Y ya vamos a conocer más De las mujeres De Bletchley Park En Patreon Voy a poner Estos fotos De algunas chicas Pero no se tiene Su nombre O sea No se sabe Quiénes son De hecho Son poquísimas fotos Las que existen En Bletchley Park Porque Tampoco se podía Este De hecho Ya sé si son ellas De hecho Voy a poner fotos Ahí Voy a poner fotos Que sí Bueno se puede tomar Vídeo Las fotos Voy a poner fotos Que encontré Ahí Pero bueno Ahí van a ver fotos No regresamos al video De los show notes Los show notes Muy buenos videos Seguimos esperando Esos videos De los show notes Pero Gracias por El capitulazo Y por otra historia De guerra ¿No? A final del día Y que Bletchley Park Fue de los Precursores ¿No? De Es un chingo De cosas ¿Sí? Pues bueno Muchas gracias Sus redes sociales Ahí me encuentran En todos lados Como Edo un humano más Me encuentran En youtube Como madwoman Ahí me encuentran En todos lados Como miguel más Al podcast Lo encuentran En todos lados Como Arroba por Contradictio Si están hasta este punto En youtube Denle me gusta Comenten Compartan Suscríbanse Suscríbanse ¿Y qué más? Con eso ¿No? Digan si ya vieron Enigma Ahí pónganle Bomba Hagan una bomba Hagan una bomba Que baja ¡Bomba! Y ya Cuídense mucho Nos estamos viendo